Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Nos acercamos a la verdad Sabores de Petronio Y ya pues, no se le olvide este nombre Porque de ahora en adelante le voy a hacer una invitación espectacular Hay un diputado que se quiere ir para otro lado ¿Quién será? Digo, 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 ya se los cuento Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer Me acabo de comer una mojarra frita Ah, espectacular Pero le invito arroz con camarones, arroz mixto, arroz a la marinera, pargo platero frito Todo esto es comida del pacífico No es que van y compran los alimentos de aquella vuelta No, vienen directamente de Buenaventura Sabores de Petronio Gastronomía del Pacífico Pilas pues, aquí por el lado de la Villa Olímpica Venga, disfrútenlo Los invito, y ustedes saben que yo los invito para algo bueno Me contaron, me vinieron a contar cositas malas de ti Juan Carlos Reinales, ¿será que ha caído caerle? Aunque él no se ha caído, pero por lo menos el escándalo lo dejó, digamos, como chueco o mal parado en el buen sentido de la palabra Pero, oh sorpresa, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín Me contaron que el hoy diputado, que él ayudó, que respaldó, que le dio todo, que le ha creído, que lo ha entregado Que, mejor dicho, casi que besos y abrazos Diomedes de Jesús Toro Ortiz Me contaron Estoy por confirmar Pero cuando el río suena, es porque el diputado está buscando otra corriente Diálogos con pluma blanca, pluma blanca Con patiñito, patiñito En política cualquier cosa puede pasar Vamos a ver Diomedes de Jesús Toro Ortiz, hoy presidente, como que llegó a lo que tenía que llegar ¿Será que se le va a abrir a Diomedes? ¿Será que va a terminar siendo, como muchos, desagradecido? Segundo dardo Vaya, vaya, vaya Recibí llamadas Pero también recibí conceptos Hablo de lo que está sucediendo En el Coliseo de Cuba, en el gimnasio Que una señora O un señor, como que tuvo por mucho tiempo Y de gratiniano y de cachete Allá todo parece indicar Vivía alguien de una manera permanente Dos, tres, cuatro personas Y además cobraban Pues bien Les voy a mostrar este documento Lo pueden ir leyendo lenta y paulatinamente Y el documento es claro Donde el secretario de deportes Gustavo Va Y dice O pagan O cuadremos O miremos O si no, hasta luego Vida mía Y ganaron Y le ganaron a estas personas Y Tienen tres opciones Irse Es alojar Dos Pagar Tres Llegar a un acuerdo La gente le gusta Es todo de cachete No voy a empezar A ser injusto Pero hombre Hagan un convenio Es una recomendación ¿Cuál es? Por decir algo Va la gente Los empleados de sabores De petróleo Aquí El que viene A trabajar No es estrato 6 Eso está claro ¿Sí o no? Viene a trabajar Una persona que está en estrato 1 y 2 Vive por acá cerca Vive en Cuba Pues hombre Vaya Hace un convenio Y permite que la comunidad Se beneficie Y que ellos le cobren A los que le tengan que cobrar Para que no se No los desalojen Y si no vea Viento en polvorosa Y hasta luego vida mía Y hasta aquí Te trajo el río Ellos dicen una cosa distinta El secretario de deportes Que no se documenta Es claro Y contundente Tercer dardo La importancia De los medios de comunicación La importancia De las redes sociales Me metí al Instagram Y encontré La publicidad de Biopiscinas Y me pareció bien interesante Estuve en Facebook Y también la vi Y así como todos Tienen la opción De que el Instagram El Twitter El Facebook Fanpage Puedan promocionar Sus productos Tiro el blanco Les abre Esa ventana Esa posibilidad Veamos Biopiscinas Con una promoción Espectacular Para su condominio Para su finca 3x6 Solo 24 millones de pesos Wow Llame ya Bueno Después de ver Lo de Biopiscinas Ahora sí El gobernador Del departamento De Risaralda Víctor Manuel Tamayo Vargas El alcalde De Dos Quebradas Jorge Diego Ramos Castaño El alcalde De la capital Del eje gobierno De la ciudad Carlos Alberto Maya López Han sabido Maniobrar Y utilizar Lo que llamamos El poder Del estado Para trabajar Comillas Trabajar Con los medios De comunicación La pauta Que debe existir Para promocionar Para divulgar Para promover Lo hace el gobierno nacional Lo hace Estados Unidos Lo hace Ecuador Lo hace Alemania Los de acá No son ajenos Y los medios de comunicación Ofrecen ese producto Creo que no hay ningún problema El gobernador Se ha portado bien Con los medios de comunicación Ha sido respetuoso Lo mismo que ya Los mandatarios mencionados Belén de Umbría Bermúdez En fin El de Marsella Hoy encargado Federico Cano Hay otros que se han portado fatal El presidente De la asamblea Empezó con pie izquierdo El alcalde Del municipio De Santa Rosa Es un señor Activo Pero parece que Tiene un letargo No sé en dónde Pero no tiene cabeza Para saber manejar Los medios de comunicación La soberbia Y la arrogancia Y la prepotencia Y perdóneme Ser tan cáustico Y la estupidez De un alcalde Como el de la Virginia José Villada Que no sabe ni dónde Está parado Con unos asesores Funestos Nefastos Malos Re contra remalos Entre ellos Me perdona Como asesor El exalcalde Del municipio De La Virginia James Alzate Es diputado Exalcalde De esa municipalidad Ahí es donde uno dice Esto con qué se come Porque unos Si lo hacen bien Y porque otros Lo hacen mal Uno se va Para Santuario Y dice No pues no mira Al alcalde Y dice Será que sí Será que no Terminamos Uno está diciéndole Sí Bermúdez Un hombre conciliador Un hombre serio Yo creo que Los alcaldes Deben de pensar bien Cómo mostrar Sus obras Y sus actividades Y para eso están Las redes sociales Y los medios De comunicación Que de cierta manera Los ya mencionados Se han portado mal Y otros Se han portado bien En fin A mostrar lo que hacen Porque lo que viene Es fundamental Para ustedes Pedagogía No al suicidio No al maltrato familiar No al maltrato infantil No a los homicidios No Eso Se hace a través De los medios De comunicación Pero hay alcaldes Malos Y petardos Como ellos solos Nuestro amor Por la cocina Y el servicio Nos llevó A mantener la calma Y conservar la esperanza Día a día Alimentamos nuestros sueños De avanzar Y hoy podemos decir Que seguiremos llevando Miles de productos A sus hogares Reforzamos nuestro servicio A domicilio Mejoramos la atención A la mesa Aprendimos de redes sociales Y preparamos la mejor receta Para enamorar a más clientes Y a pesar de las adversidades Acá seguimos Trabajando todos los días Con amor Para ofrecer lo mejor De nosotros Y de nuestros lugares Comparte cuál es Tu restaurante favorito Juntos seguiremos Trabajando por el comercio local Seguimos con Tiro al blanco Cuarto dardo Continúa acá En Sabores de Petronio Villa Olímpica Es espectacular Créanmelo Yo los invito Para que vengan aquí A Sabores de Petronio Casa Limpia Vino a limpiar todo Pero a favor de ellos Casa Limpia Vino No le sirven Los mayores de 50 No le sirven Tan raro ¿Cierto? Es decir Que el que tenga 51 52 53 Cuchuflip Se los llevó El que lo trajo Ole ¿Dónde está La Defensoría del Pueblo? Sí Ellos tienen autonomía Sí Ellos se ganaron La licitación Sí Pero si ya venía una gente Trabajando De cierta manera Unas burocracias Unas cuotas políticas No pueden venir A descabezar así Porque así Casa Limpia No van a dar papaya Porque el primer Vendedor Para el contrato De ustedes Voy a ser yo Pero trayendo gente Desde la ciudad De Ibagué Para venir a trabajar acá Cuando necesitamos Que le den empleo A los de acá Yo creo que Casa Limpia Vino a atropellar Y a pasar por encima De los pereiranos Y no podemos permitir eso Casa Limpia Se ganó un contrato La licitación De los aseadores Y mantenimiento De la Secretaría de Educación Del municipio de Pereira Y vinieron Fue a atropellar Ole Y el alcalde No se ha pronunciado eso Yo no sé si Podrá pronunciarse O debería O lo más sano que es Pero sí Muy bueno Defensoría del Pueblo Porque es que Están violando Los derechos De los trabajadores O sea ¿Cómo así que tiene que ser Menos de 50? Eso sí está raro Casa Limpia En el ojo del huracán Ole ¿Cómo van Las empresas Del Hospital San Jorge? ¿Sí están cumpliendo? ¿Sí están cumpliendo? Ojalá Amanecerá y veremos Seguimos con Tiro al Blanco Quinto dardo Excelente lo que está Haciendo mi mayor Barajas Recién llegó Y llegó a lo que Tenía que llegar Primero Socializar lo de la Octava Brigada Fundamental Segundo Bueno Estoy aquí en salas de Petronio Ustedes escucharán al fondo La pitadora Estamos Estoy grabando horas de almuerzo Para que no van a decir Que ese ruido Que no Pero Venga Y usted se aguanta ese ruido Yo me lo voy a aguantar Porque estoy grabando Bueno En sabores de Petronio Incorporación Hasta el 17 de febrero Es una oportunidad Que le da Mi mayor Barajas Que precisamente Aquí lo tenemos En Tiro al Blanco Hola, hola ¿Qué tal mi gente? Los saluda el mayor Diego Barajas Comandante del Distrito Militar Número 22 El día de hoy Quiero hacerles Una cordial invitación A todos aquellos Jóvenes colombianos Hombres Mayores de 18 Para que asistan A la tercera Concentración Que tendrá lugar El día sábado 13 De febrero Del 2021 A las 08 AM En las instalaciones Del Distrito Militar Número 22 Requisitos Ser colombiano Mayor de 18 Y hasta faltando Un día Para completar Los 24 años De edad No tener Antecedentes judiciales Aquí Podrá ser parte Del proceso De incorporación Obteniendo Los siguientes beneficios Que establece La ley 1861 Del 2017 Bonificación mensual Del 30% Del salario mínimo Mensual legal vigente Acceso a carreras técnicas Tecnológicas Y de formación Para el trabajo Con el servicio nacional De aprendizaje Sena El tiempo de servicio militar Será computado En pensiones En fondos públicos Y privados Los jóvenes militares Serán atendidos En sus necesidades básicas Y podrán acceder A servicios de salud Alojamiento Alimentación Y vestuario Entre otras ventajas Tendrán acceso A becas Para el ingreso A las escuelas De formación militar Tanto de oficiales Suboficiales Como soldados profesionales Además de eso Contará con una línea Especial de crédito Con el ICTEX Priorización en los programas Y políticas De generación de empleo Y enganche laboral Un permiso anual Remunerado Con un salario mínimo Mensual legal vigente Y además Tendrá el reconocimiento De otro salario mínimo Mensual legal vigente Al momento de su licenciamiento No lo dudes más Te esperamos Patria Honor Lealtad Después de escuchar A mi mayor Marajas Vaya Soluciones En su situación militar Factor fundamental No le de miedo No le de miedo Vaya La octava brigada Le brinda esa posibilidad En el blanco 77 años ¿De qué? El hincha y hincha Del Pereira Podría decir 77 años De sufrimiento 77 años De mediocridad 77 años De poco fútbol 77 años De pocos resultados Pero lo que nos tocó Celebremos El cumpleaños Del pobre Deportivo Pereira 77 maracas Se murió Chila Se murió el Mudo Se han muerto muchos Y a lo mejor Me moriré yo Y el Pereira No va a ser campeón Va a ser el campeón De la mediocridad Porque tiene un candamil Que es más peligroso Que un barbero con hipo Una jueza Que yo no sé De dónde será Hay que no le dar solución A la liquidación Del Deportivo Pereira Unos dirigentes De pacotilla Unos políticos Poco interesados Y unos hinchas Acomodados A lo que diga Un candamil Y cierto sector Del periodismo Pero sigamos celebrando Es nuestra ciudad En nuestro equipo Feliz cumpleaños Deportivo Pereira Como siempre Lo celebramos Con dolores de cabeza Pero así y todo Es el equipo de nosotros Seguimos con Tiro al blanco Por fuera del blanco Siempre he dicho La hipocresía De nada sirve Se cae hoy Mañana Pasado Mañana Como dice el dicho Se cae más fácil Un mentiroso Que un Cojo Walter Fernando Aristizaba El Ex técnico del Pereira Como técnico No es malo Porque el mal La tiene clara Pero es que es tan Falsete con los jugadores Les promete el oro Y el moro Que no debería Prometerlo Pero todos los técnicos No así Todos los técnicos Vea Me está picando Los dedos Dicen Y dicen Y dicen Y después Tuki Tuki Lulu Hoy está escribiendo En redes sociales Y lo veo Y lo veo Desesperado Para que se caiga Artigas Artigas Es que llama El técnico del Pereira Se los dije Antes de empezar Como técnico Y dije No es No es Y no es Y me hablaban Por redes sociales Sé como siempre Negativo Espere que empiece La campaña ¿Cuál campaña? Uno Artigas es culpable Por aceptar un equipo De medio pelo Dos Artigas es culpable Por permitir Que le contraten Los jugadores Que él no quería Tres No tiene experiencia No tiene bagaje Venía de un recorrido Poco Poco triunfador Estuvo en el Cúcuta Y ganó partiditos Artigas No era el técnico Para el Pereira Siempre y cuando Fue un equipo grande Pero hoy Artigas Para el equipo Que tenemos Apenas es Y Walter Está promocionándose Walter Espacio Pulgas Que la noche es larga El Yankee Usted aprenda A tener palabra Va a ser un tecnicazo Del grupo colombiano Pero unos días sí Y otros días no Por eso Anda Sin nada Cuando sea sincero Y cuando tenga palabra Usted va a ser un triunfador Por fuera del blanco Walter Aristizaba El que está desesperado Buscando espacio Para que lo contraten ¿Para qué? Para fracasar Con un equipito Eso que tiene el Pereira Puede llegar Fabio Capello Arrigo Saki Marcelo Bielsa El que sea Y va a fracasar Porque la nómina Es muy reducida Y porque el presidente Es más malo Que cualquiera de todos Cualquiera de todos Hablo Candamil El Pereira Sumido en una crisis Y muchos quieren cogerlo Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Somos los mejores Gracias A sabores de petróleo Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano